Ya, esta va pa' todos reales, que no soy holograma Control Z, A-Z-K, mi hermanico Jambu está en el ritmo Sonrisa de vídeo, la violeta en auxilio Y no fui yo, que lo pido Grito en el pasillo, huyendo del peligro Demonio, me cago en todo Las flores de tu bloque, estas mosquias piden socorro Te sube el forro, tú pa' mañana, lo que te dé la gana Las chisys de mi barrio parecen Rihanna Haciéndola con plan pijama, sin fama y sin dinero Hago lo que quiero y con quien quiero Si te enfadas luego nos vemos Porque el odio es muy malo, consejero Te está llamando al phone, nena Te está llamando al phone, y no soy yo Te está llamando al phone, nena Te está llamando al phone, te está llamando al phone Te están llamando al phone pa' decirte lo que te quieren, lo que tú quieres Pa' dorarte la píldora hasta meterla en caliente Venga dime qué se siente cuando te dan con un canto en los dientes Que estás decepcionada, se acabó la cuartada, en tu cuarto intentada y tú no dices nada Y nada, y nada, que el que no nada se ahoga, ve cambiando de mis horas Ya nos vemos por tu zona, mi corazón te parto, te espanto, apártate Si buple, déjame que tengo una copa de vino y ella vino pa' beber Vamos, juega de una vez Te están llamando al phone, nena Te están llamando al phone y no soy yo Te están llamando al phone, nena Te están llamando al phone, te están llamando al phone